Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Latearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Y errante la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Buenas noches De nuevo estamos con todos ustedes Para ofrecerles una nueva edición del programa Volver Un programa que como todos ustedes saben Bueno pues nos dedicamos a comentar A intentar difundir las cuestiones que hacen referencia A nuestra historia, a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones Esas tradiciones y esas costumbres que han hecho que el pueblo de Yin sea como es en la actualidad Por eso nosotros siempre intentamos pues para que los jóvenes no pierdan de vista todas estas cosas que son interesantes y que han ido formando pues la columna vertebral de lo que es nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra gente. Y todo lo que eso significa Si llegáramos a perder esas tradiciones, esas costumbres pues indudablemente esto no sería Yin. Sería otra cosa pero no sería Yin. Así que esa es nuestra misión y en ello estamos. Por eso intentamos que siempre las cuestiones de nuestra ciudad estén presentes en nuestro programa. Esta semana como todos ustedes saben pues ha sido el mes de la ofrenda y por lo tanto el mes de mayo que es un mes que ha sido simbólicamente bastante interesante para nosotros. Yo desde pequeño recuerdo que siempre se ha hecho mucho en ese mes de mayo y fundamentalmente también ha sido la coronación de nuestra patrona y en torno a ello se ha creado pues un halo de tipismo, de costumbrismo que nos parece interesante. Me estoy refiriendo también que en torno a ello hay un respeto a ese traje de llinera y de dinero que forma parte del traje típico, del atuendo típico de nuestra ciudad. Y que bueno es una cuestión que no debemos perder de vista porque es uno de los pocos pueblos de España que tiene hasta su traje típico con lo cual debemos de sentirnos orgullosos de lucirlo y de lucirlo no solamente en el mes de la ofrenda sino lucirlo en varios actos del año, el año, de las festividades y que muchas veces hemos dicho que en nuestra feria también sería interesante. Bueno pues para hablar de eso y me imagino que ya habrán visto quién son nuestros invitados por la amplitud de la cámara, bueno pues tenemos aquí a invitados unos que son ya tradicionales y otros pues que también han venido con bastante asiduidad para hablar de estos temas englíneros y hablar de otros temas tan importantes en nuestra ciudad como el agua. Yo siempre cuando hablo del agua siempre me acuerdo de Murcia porque entre otras cosas yo estudié en Murcia y sé la ansiedad que tienen por el agua y que en Ellín al estar, al haber sido parte del reino de Murcia nos pasa algo por el estilo. Nuestra huerta, nuestra agricultura no puede funcionar sin esa agua. No obstante, los romanos ya se instalaron aquí en torno a la fuente precisamente y ya saben de qué vamos a hablar, se instalaron aquí fundamentalmente en torno a la fuente principal de Ellín y el primer poblado del Paleolítico se encontró precisamente en torno a la fuente de Ellín. Por tanto, son dos temas que vamos a tratar esta noche. Por un lado, la ofrenda de la flor y el traje típico de Ellinera y de Ellinero y por otra parte también la fuente. Voy a presentar a los invitados de esta noche. Aquí a mi derecha tenemos a Encarna Hidalgo que es la presidenta de la fuente principal de Ellín y que bueno, nadie mejor que ella pues para hablarnos del tema ese. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa porque la verdad es que es un encanto escucharos cuando yo os veo y me ponéis al corriente de cosas que yo ni lo sé ni me acuerdo. Y entonces pues bueno, tenéis una memoria que a mí me encanta escucharos a los tres. Y como vemos improvisamos, no llevamos ningún guión escrito. Claro, no, absoluto. Pero tenéis una memoria y unas vivencias que ojalá todo eso quedara reflejado en un libro en donde pudiéramos las personas que no hemos vivido y no hemos conocido esas personas, pudiéramos empaparnos bien. Aunque vosotros ya lo expliquéis suficientemente bien. Bueno, pues buenas noches. Y aquí a su lado se encuentra José Roca. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana de esta ofrenda y de esta...? Sin agobios. Sin agobios. Sin agobios. Ya con un poco de calor, ¿no? Obrillada. Pero mira, hoy es refrescador. ¿Por qué? Y menos mal que no hemos librado en la tormenta. ¿Por qué hay por cenizarte? Creo que han caído unos pedricos que no vean. Esas 3, por cierto, sí. Y en Caravaca, creo que también. En Caravaca también. Sí, sí, sí. Pero por aquí, por la parte de Cuenca, dando con Valencia, ahí también ha habido provista Lundra, Marques, Rayan, y piedras más crudos que los huevos de Paloma. Sí, sí. Una cosa tremenda. Bueno, y tenemos también, como no, a nuestro amigo Rafael López Martínez, más conocido como Rompetecho, que también no se habrá perdido, me imagino, pues estas fiestas que hemos vivido en este último fin de semana, ¿no es así? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, un año más, pero cada año hay una novedad. Yo este año, el año pasado que dejé la misma palabra, la iglesia, como la dejaron y me gustó, pero es que el que no me gustó más. Sí, sí. Como la ha cambiado, ya lo hizo, me sorprendió. Es decir, que yo desde aquí mando... El decorado que hicieron con las flores que se hacen con las flores, ¿no? Preciosa, preciosa. Y yo desde aquí mando a estos señores que gratuitamente trabajan toda la noche. Altruistamente, gratuita y altruistamente, porque hay que tener narices para estarse la noche, porque a las seis de la mañana el Rosario de la Aurora. Les mando un saludo y que sigan para adelante porque estarán haciendo un trabajo muy interesante. Sí, hombre, por supuesto, desde aquí les mandamos, porque sin ellos prácticamente eso sería imposible. Es imposible de poderlo hacer. Toda la noche y todas a esta noche. Y no uno, sino varios, ¿vale? Y las ideas que tienen, que cada año son más bonitas. Claro, cada año tiene que ser una cosa, ¿no? Que me cuento hoy con el sacrificio. Yo me he quedado sorprendido cuando entré. Yo me he quedado sorprendido porque siempre lo hacen así, a los altos del altar. Y este año ha sido así, a los planos, ¿no? Y entonces yo cuando fui a verlos y a echar unas fotos y todo el tema este, para el periódico. Y para el tema este, la idea, me trastocó un poco la idea. Cuando lo vi, digo, esto no es lo que yo tenía pensado, ¿no? Pero claro, tiene que cambiar, evidentemente, claro. Es pero no para hacer el mismo. Claro, claro, por supuesto. Pero tiene que cambiar. Bueno, y la ofrenda como todos los años. Venga, empezar uno a uno y dar vuestro... De la ofrenda he visto que cada vez está mejor organizada, mejor organizada. Que cada vez también la gente se viste más de llineras. Y eso también. Sí, sí, este año ha habido más. Desde los chiquiticos, en sus carricoches, en brazos sus madres. Y no hay cosa más bonita que ese mogollón de llineras con ese traje tan precioso que tenemos. Y yo veo que este año ha habido muchísimas, muchísimas, e llineras, e llineros. Y luego la organización también a la hora de entregar las flores. Mira, yo me acuerdo hace ya muchísimos años, los primeros años de estar yo en el colegio, que la procesión era, nosotros salíamos del colegio y era cada maestra con sus chiquillos. Pasábamos por el rabal y luego, ala, a entregarle las flores a la vieja. Este año no se ha pasado otra vez, se ha vuelto al sol. No, este ahora está mejor organizado, porque van realmente los críos con sus madres. O van con las ampas que también se organizan fabulosamente bien. Y entonces, pues claro, entonces era un mogollón subiendo las escaleras, el chiquillo que se cae, la madre que no llega, el chiquillo que se baja por otro sitio. Y ahora esa organización, esos mismos incluso chiquillos que hay en las escaleras, abajo, muy bien, los párrocos, perfecto, porque no da noción a que se caiga nadie ni para que suba. Y luego esa organización de ir dando los ramos a los que están ahí. Y luego las banderolas que separan. Justamente, que también separan un poquito. La bandera de ahí, la de Colón. Entonces, yo veo una organización muy buena. Entonces, felicitar también, felicitar en esa organización. Y sobre todo la alegría que da de ver a esas criaturas, tanto pequeños como mayores, con sus madres. Entonces, eso es lo más bonito que hay en el mundo. Y no lo podemos dejar de perder. Sí, es verdad. Que no lo podemos dejar de perder. Eso no se puede. Así que yo, mi opinión es muy buena. Hombre, para mí había que fomentar más el traje de dinero. Había que estudiarle un poco más de dónde viene, cuál es su origen, cómo es. Sobre todo para que la gente, aunque es cierto y estoy de acuerdo que este año he visto muchísimas, muchísimas dineras y muchísimos dineros vestidos. Es verdad, en la procesión incluso yo lo vi aquí y había más que nunca. Muchos, muchos, ya lo creo que sí. Me pareció a mí, vamos. Lo que debe del traje de dinero es siempre mantenerse como está. Es decir, no agregarle ninguna cosa nueva. No empezar a mezclar nada. No empezar a mezclar porque hay la llama. Porque, por ejemplo, el moño, el moño de picaporte, eso se ha perdido. Hay poquita gente que lo lleva. Entonces, tiene que ser el traje típico tal cual como es que es muy bonito. No mezclar cosas nuevas por ahí. No. El traje nuestro, que ya que lo tenemos, como muy bien has dicho, no solamente se utiliza en la ofrenda de las flores, sino en todos los actos que tengamos. Claro. Que vestidos de llinera y vestidos de dinero. Y los nenes igual, desde chiquiticos, que vayan mentalizándose y que vayan familiarizándose. Y que pierdan esa vergüenza y esa cosa que quizá a lo mejor los chiquillos pequeños la tienen. Entonces, al ir con sus madres o al ir con las ampas, la van perdiendo y se van acogiendo a las tradiciones de nuestro pueblo, que son muy bonitas. Ese es mi punto de vista. A mí me llamó mucho la atención de una madre que llevaba una criatura que tenía tres o cuatro meses en el cochecito con su chaleco puesto. Eso es que me encantó, ¿eh? Sí, es que es así. Me encantó. Ya se necesita tener la madre. Ilusión. Ilusión. Sí, ilusión. Para que esa criatura, de sus raíces, que sea como el dinero. Sí, eso es como cuando en la Semana Santa, desde chiquiticos, van en sus silletas con su tamborcito y con su túnica. Ya desde chiquiticos. Sí, sí, sí. Y eso no se puede nunca perder. Eso es, se le dice, la costumbre señilera. Sí, señor. Ya que las tenemos. Como ahora. Las flores. Creo que sí. Ya te digo, tenía, no le dijo tres meses que tenía el chiquillo. Sí, creo que era el nieto de nuestro compañero Emilio Sánchez. Sí, ya lo vi. Creo que era. Emilio, el de la verdad. Sí, te dije que tenía dos meses. Sí, sí. Hombre, un nieto. Un nieto. Un nieto de Emilio. Sí. Pero de Emilio Cayuela. Emilio Sánchez. Sí. Sí, hombre. Sí, Cayuela, de Cayuela. Exactamente. Yo no sabía que era el nieto de Emilio. Sí, pues eso. Pero yo es que lo vi y me encantó. Mayormente por eso, por la ilusión de la madre, vestir a esa criatura con su chalequico. No se veía nada más que el chaleco puesto, una camisica blanca. Pues ya ves lo que se podía ver con tres meses. Dos meses. Y una nieta de dos meses. Y una nieta de dos meses. Ya lo creo que sí. Una niña. Y luego los actos de la Virgen. Una niña. Los actos de la Virgen durante todo el mes de mayo han sido participativos porque han dado opciones a colectivos y a toda la gente con el fin de que el pueblo responde siempre. Yo veo que el pueblo responde siempre bien a todo lo de la Virgen. Hay varias novelas de varios colectivos. Sí, sí. Efectivamente. Yo en la ofrenda de las flores he visto, no sé, y cada año veo más personal. Es que ente vestía. ¿Recordáis vosotros, por ejemplo, en los colegios y tal, cuando yo puedo hablar de mi experiencia? ¿Cómo se difundía el traje de llinera en el colegio? ¿Cómo se hablaba? ¿Tú lo recuerdas entonces en tu época? Yo, bueno, me acuerdo que a la gente le daba como, yo qué te voy a decir, como corte entonces de vestirse de llinera, no sé por qué. No, porque yo he conocido también las ofrendas que hacíamos el mismo día de la ofrenda. Por la mañana lo hacían los niños. En una parte los niños y en otra las niñas. Eso era lo típico. No, es que era subir con ellos a la ofrenda y luego ya por la tarde era la gran ofrenda. Entonces, yo ya te digo, desde mi experiencia del colegio, yo no se vestía tantísima gente como era. Yo recuerdo cuando mi hermana, por ejemplo, en el colegio de Isabel la Católica, pues allí doña Mercedes, doña María Mercedes. Pues era, yo no sé, pero yo creo que esta mujer hizo bastante por el traje de llinera. Lo voy a decir, ¿por qué? Porque a pesar de que, bueno, por su carácter como... Sí, sí, pero fue una buena directora y... Sí, la verdad es que contribuyó bastante a ello porque, bueno, preparaba a las niñas cómo tenía que ser, decía cómo tenían que organizarse, cómo preparar la ofrenda de la flor y todo eso yo a lo mejor ahora en los colegios veo que... Claro, yo estoy en un instituto, soy más mayor y yo a lo mejor no soy capaz de verlo. Pero no veo yo que a lo mejor en los colegios... Se fomente a lo mejor tanto el traje de llinera. El traje de llinera. Yo desde... ¿Qué habría que hacer para que eso entre los ellos? Yo desde mi colegio sí que he visto que se fomentaba, como también desde mi colegio, te hablo siempre desde ahí... Si a lo mejor en los concertados se... Yo también he visto que, por ejemplo, cuando nos llevaban a la Virgen Pequeñica para tenerla allí en el colegio, que siempre aprovechaban un fin de semana con el fin de que estuviera en una capilla, el recibimiento que se hacía a esa Virgen, la forma que nosotros los dos días que la teníamos, bueno, es que el colegio cambiaba, giraba en torno a la Virgen y entonces eso es algo... Yo ya no te puedo hablar de los colegios públicos, me imagino que también tendrán sus actos y sus cosas. Yo te puedo hablar en mi época cuando yo estaba... Yo recorrí casi todos los colegios de allí, del Rosario, Martínez Pana... Ya, porque te gustaba la variedad. Estaba yo variando, estaba yo variando mucho. ¿Te gustaba la variedad? Bueno, y yo recuerdo que el mes de mayo era, yo no sé si posiblemente sea porque el régimen era diferente, claro, eso tenía mucho que ver, pero porque entonces también yo recuerdo que mi vecina era Nati, que estaba en la sección femenina, en los antiguos sindicatos. Sí, señor. Nati Gómez. Donde se hacía el servicio social a mujeres en aquellos tiempos. Y también en la sección femenina se fomentaba mucho, yo lo veía. El traje de llinera, sí. Yo, claro, yo era pequeño y yo me quedaba con la copla, yo me estaba quedando mucho con la copla en eso. Incluso recuerdo que hubo una organización de, vamos a ver, de estos bailes típicos que organizaba el régimen entonces en Madrid y que preparaban a gente, entre ellos los danzantes de ISO, que iban los danzantes de ISO y los de llinera. Eso, ¿me podéis refrescar un poco la memoria? ¿Vosotros recordáis de aquello algo? Desde luego, en la sección femenina, desde luego que es que se promocionaba el traje, el traje de llinero, eso vamos, que sí se promocionaba. O sea que yo creo que salía de allí, yo, en el servicio social, que es lo que hacíamos allí, y Nati, concretamente, era una persona que lo promocionaba. Es decir, vamos, que lo metía así, lo inculcaba. Igual que es una pena que se esté perdiendo, las canciones típicas. El hino a la Virgen del Rosario también es una... Las torras y las enredadas. Bueno, esa es otra. Esa es otra que se está perdiendo. Se está perdiendo, sí. Vamos, yo no veo que haya una... No lo veo así en muchas... Sí que sé que hay academias que se dedican, está María Teresa Gómez, por ejemplo, que sé que está en eso, y se interesa inmaculada y todo eso, pero que veo que no, no se transmite a la sociedad, eso... No, no. De hecho, pues ahora mismo, mira, el grupo este que hay, se llama Marto... En cambio, con Nati y con María Mercedes, eso sí que se daba en las escuelas que los decían. Sí, 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 ya lo creo que sí. Además, con una disciplina... Y yo otra cosa... Bueno, eso es la disciplina de entonces, que no tiene nada que ver con la de ahora. Como servicio militar. Bueno, pero eso no es que no tiene nada que ver con la de ahora. La formaba y les hacía un tipo de gimnasia. Mira, yo, otra cosa también en la... La educación, entonces, era otro tema. Otra cosa también, cuando se beza, o sea, cuando se canta el himno a la Virgen del Rosario, yo muchas veces, así observo, o sea, lo canto, por supuesto, y observo así, y veo a los niños que no lo saben. Es decir, que se les ve con las boquitas cerradas y pienso que es algo que se está perdiendo. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo aprender? Claro. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En los colegios? ¿En los colegios? En los colegios, en sus padres también. Siempre lo he dicho yo, que de los colegios es de donde tiene que salir. Antes de los colegios, en los padres. Bueno, en los padres. Pero los colegios mandan mucho. Pero en los colegios, sobre todo... Yo tengo mi idea de allí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Martínez Parra, cuando llegaba el mes de mayo, lo que era por las tardes, estaba todo dedicado a la Virgen, a los mayores, el traje de dinero, el traje de dinero, nos daban esto, cómo tenía que ser, los bailes, las torradas, las enredadas... Pues yo creo que eso se ha perdido, Antonio, yo creo que eso se ha perdido. Eso es lo que yo he hecho de menos. Y bueno, el instituto, yo te puedo decir que nada de nada. O sea, los chavales, pues mucho sí, mucho tal, los fines de semana, muchas fiestas, mucho esto, tal y igual, pero lo que es estas tradiciones, se pierden. Yo abogaría porque muchos colectivos, asociaciones y cosas de estas, influyeran más en estos temas. Pues la verdad es que sí, merecería la pena, porque yo pienso además que los niños, cuando están en un primero, en un segundo, son esponjas, son esponjas. O sea, que lo que tú le enseñes, lo que tú le cantes, los chiquillos lo van a transmitir. Y al final, si se nos pierden, nos quedamos en raíz. Es lo que estamos diciendo. Ahí es a donde vamos. Nos falta el hilo conductor que nos une. Pues sí, sí, sí. Que nos une, nos falta. Y falta en la gente pequeña, que es la que tiene que ir subiendo. ¿Te acuerdas de Martín Esparra que nos hacían rezar? Bueno, y cantar el carasol también. Un poquito de caga. ¿Para qué vamos a decir? Eso era así, pero es que porque entonces era así. Rezar, nos hacían rezar. Claro. Y luego te cogía el maestro de cierre. Pero aparte de que te hacían rezar, también mezclaban los rezos esos con la cultura. Claro. Y eso te enreglaba. Porque eso es muy de género. O sea, un régimen, sea otro. O sea, lo que quiera. Al final, el traje de llenera y de género es de todos. Y es cultura. Y los bailes típicos, pues han pasado muchos regímenes. El liberalismo, la restauración, el sistema canovista, la Primera República, la Segunda República, la Guerra Civil, el régimen de Franco, la nueva... Pero al final, eso sigue. Eso sigue, por los siglos de los siglos. Desde el siglo XVI, que empezaron los primeros delantares esos, el refajo que empezó con los musulmanes, con los batanes y los textiles de los musulmanes, de los mudéjares, que de hecho, la reina católica les pedía a las oficinas textiles de aquí que había, los talleres que había, les pedían precisamente los fardones estos, los refazos. Que de hecho, en el Museo de Nueva York, hay uno solicitado por los reyes católicos allí. O sea, en el Museo de Nueva York. O sea, que imagínate si tiene esto ya... Historia. Año y historia, claro. O sea, que han pasado muchos, los regimen, han pasado muchas historias, muchas... Y al final, eso sigue siglos por los siglos. ¿Por qué? Porque es la raíz... La raíz... La raíz... La raíz que nos... Es la raíz de nuestro... Y a los quintos, el mismo día que te medían, nos subían a Rosario y pasábamos por... Por el Camarín de la Virgen. En el Camarín de la Virgen. Claro que sí. O sea, que además esto aquí... Yo, para la Candelaria, para todos, los chiquillos suben al Camarín de la Virgen. Sí, sí, sí. Lo que le pedía. Que sea así. Todo es cultura. Hombre, que sea cultura, claro que sí. Todo es cultura porque... Por eso es porque yo siempre lo he dicho... Y perdón, es porque eres maestra... Sí. Que todo nace de los colegios. De ahí es de donde... Precisamente cuando a las criaturas se les queda todo en la cabeza. Todo, todo. Todo se les queda de la cabeza. En esa época se hizo bastante. No de mayor, sino de pequeño. Hay todo lo que se les diga. Es una memoria que se... Claro que sí. Eso se les queda en la cabeza para todas. No, a lo mejor dicen... Bueno, ¿y para qué quiero yo saber el himno de la Virgen del Rosario? No, señor. Pero si es que es una cosa... Que la Virgen del Rosario es tu patrona. Es tu patrona. Estás en tu pueblo. Y cualquier pueblo defiende sus tradiciones a capa y espada. Por muy insignificante... No insignificante. Por muy pequeñas que sean las cosas, son las tradiciones de un pueblo. Es que es así. Es que yo veo muchas veces cuando veo los programas estos de televisión, de Caché a la Mancha, o tal, igual... Y veo a pueblos como tienen ahí sus bailes de folclore. Sí, señor. Tienen sus... Sus trajes. Sus coros y danzas. Sí. Y no les cuesta ningún trabajo y lo disfrutan de generación en generación. Y sin embargo en el gym parece que nos cuesta un poquito más... Cuesta siempre arrancar. Arrancar y lo tenemos, pero parece como que nos dé vergüenza, como que no queremos... Hay más despreocupación. No sé, no sé, no sé. Es igual que alguien se le conoce por sus caramelos, por su Semana Santa, que son bien famosos. Tenemos nuestro traje. ¿Por qué no tenemos otras cosas estas? El traje. Y nuestros bailes. Nuestros bailes. Entonces, es hacernos daño, vamos, que dentro de unos años se habrá olvidado todo. ¿Y qué? ¿A dónde vamos? A ningún sitio. Cada vez se ha visto más gente, ¿eh? Sí, 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 eso estamos diciendo. Se ha perdido... Pero tú sabes dónde vamos a parar. Hacer botellones, que es lo único que sabes. Para eso a veces... Hacer botellones, para eso no hace falta clase. Sí, eso es lo que más se lleva. Se aprende rápido. Se aprende rapidísimo. Se aprende rapidísimo. Pero vamos. Pero bueno, la vida es así y hay que seguirla como viene. Sí, no, pero hay que marcar también. Si no hacemos un poquito de sobreesfuerzo, en que estas cosas no se pierdan, por la verdad es que el día de mañana o que van a recibir nuestros nietos. ¿Qué es esto de qué? Nada. No van a saber nada. Pues bueno. De donde vienen, si quieran. Sí, justamente. ¿Eso se podría enseñar el himno de Rosario en las escuelas? Claro que sí. Claro que sí. Eso no hace política ninguna. Pero eso lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que muchas veces antes los maestros vivían en el pueblo. Se quedaban en el pueblo. Y vivían con la gente del pueblo. Pero es que hoy la mayoría de los maestros y la mayoría de los profesores son de fuera, viven fuera y vienen a dar sus clases y se van. Entonces, sí, hay gente, pero claro, de esa gente, ¿qué porcentaje puede haber? Nada. Un 10% o menos. Y si no se lo sabe, no se lo saben los maestros, porque hay veces que los maestros no se lo saben. Sí. El mismo himno a San Rafael, muchas veces. Hay mucha gente que, aunque sea de allí, pues unos de matemáticas y todo se les preocupa. Pues de física y química tampoco se preocupa. Y la maestra no se lo sabe, ¿qué le va a enseñar a los chiquillos? Que ella no lo sabe, no puede enseñarle. Que vamos, que es una cosa que nosotros no queremos imponer, pero sí que vemos... No, pero es una opinión, quiero decir, es una sugerencia, una sugerencia en positivo. Exactamente. Y ya está. Y que se ve en esos pueblos, yo, es sana envidia, sana envidia de decir, mira estos pueblos con menos habitantes. Con los chiquiticos que son. Que es, y cómo lo viven. Oye, es que lo viven y no forzados. No, 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 no. Porque, por ejemplo, la feria podría ser un momento adecuado para todo eso. Sin embargo, aquí haces eso y parece que está forzado. Parece que está forzado, no se vive con naturalidad y con espontaneidad. Y no hay gente joven para eso. No más que los mayores. Yo siempre he dicho... La gente joven, vamos a ver, hay una época que desconectan. Aunque luego a lo mejor vuelven. Vuelven, sí, pero hay una época... En los colegios, llegan hasta los colegios, cuando ya llegan al instituto ya han desconectado. Sí. Y luego se van a la universidad. Luego se van a la universidad. Cuando vienen de la universidad a lo mejor se dan cuenta. Y dicen, ay, madre mía, cuando yo me vestía, tal. Y hay algunos que sí. Y lo toman con más... Con más... Sí, con más ahínco. Y lo toman con más ahínco. Sí, es verdad. Sí. Es cierto. Y esos son los que... Ahí tienen que estar... Van tirando del carro. Claro. Ahí es donde tiene que estar la mecha que prenda. La mecha que prenda. ¿No? Pues nada, esa sugerencia para los colegios la veo muy bien. ¿Vosotros cómo lo hacíais en vuestra época? Hombre, de todas formas, yo siempre he dicho que en los pueblos pequeños hay más unión en todos los sentidos y para todas las cosas. Y no, allí se ha hecho ya tan grande que ni nos conocemos siquiera unos a otros. Es así, es así, es verdad. Allí yo me recuerdo de que era de la carretera para Ribera Domán. Bueno, pues nos conocíamos todos, no nos saludaban, por ejemplo, pero nos conocíamos todos. Y la cuarta parte de allí eran medio familia. Bueno, y la educación. Y había... Y la educación era diferente. Hombre, entonces de eso no hay que hablar siquiera. Entonces no había ni robo, no había delincuencia. Ahora tienes que ir que no sabes por dónde te van a salir. No sabes... Las puertas de las casas abiertas, los vecinos se comunicaban unos con otros. Se hablaban, ¿qué vas a comer tú hoy? Te sentabas en la calle a tirar el fresco. Ahí está. Y salían a la calle todas al fresco. Ahí está. Si salían por la noche con sus silloncicos a tomar el fresco. Lo he conocido yo también. No, ya claro. Pero claro, que todo eso ha cambiado ya. Ahora no te puede salir al fresco, que ahí... Ahora ya, te metes a tu casa y echas el cerrojo por dentro... Justamente. Y si te necesita un vecino, ahí estás. Pero tampoco estás con esa armonía. Con esa armonía de antes, no. Y con esa relación que había antes. Es verdad, claro. Pero vamos, el querer es poder. Sí. Aunque el pueblo sea grande, si se quiere, se puede. Lo que pasa es que es más cómodo dejarse, porque claro, es un trabajo, yo me lo tengo que aprender, yo lo tengo que transmitir y es un trabajo. Y es más cómodo, si yo no lo sé, tampoco lo enseño. Antes las casas eran tejabanas y todo era, como tú has dicho, las puertas estaban abiertas, lo mismo entraba la vecina a tu casa que tú te ibas a cerrar de la vecina. Hoy en día, hoy en día, a los bloques de los pisos no conoces a nadie. A nadie. A lo mejor, a lo mismo, te ha venido uno y dices, bueno, ¿y este quién es? Y te lo estropiezas en la escalera y como no lo conoces, ni lo saludas, te llenas. Pero el ojillo de la puerta no le abre. Exactamente. ¿Qué forma que hay? Yo mira, el grupo este que hay, es Sparto, ¿cómo se llama? Olivo y Sparto. Yo lo veo de verdad que están resaltando cosas que estaban olvidadas. Claro. Pero yo veo que ahí, por ejemplo, en ese grupo tenía que implicarse más gente joven. Claro. No es que sean mayores, pero realmente no son gente joven. Que también haya gente joven. Que haya gente también, aparte de ellos, que lo están haciendo. O otro grupo que se dedica a eso. Que ellos tienen también su gran valor en todo lo que han levantado, que estaba muerto. Y hay pocos jóvenes que sepan tocar la manduria, cuidado. Por eso. Que es que se junta un compañero de gozo. Porque hay hijos que ahí sí saben tocar la manduria, pero jóvenes que yo conozca, pocos. Claro, porque no lo aprenden. Y eso es música de manduria. Si pasa igual que los danzantes, pero mira cómo van sacando el Bienve y compañía, Bansa y Vicente, que han venido aquí algunas veces y hemos estado hablando. Cómo van sacando jóvenes valores que van a... Claro, en eso a lo mejor es mucho más fácil. Porque es lo que estamos diciendo, que es un pueblo más pequeño. Pero aquí es lo que estamos diciendo Pepe. Un sábado, vámonos de Boteño. Y la masa hace mucho. Dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y como la gente va con ese historial... Sí, 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 sí. Y los bailes, pero ¿qué me estás diciendo a mis hombres? Yo me vea el botellón y voy a ver tal y cual. Yo siempre pienso que la juventud se debe de divertirse, porque es necesario, ¿no? Pero la diversión sana. Pero te puedes divertir si nadie dice que no te diviertas. ¿Cuántos fines de semana hay al cabo del año? Un montón. Pero puedes alternar una cosa con la otra y implicarte en el pueblo, implicarte en las cosas del pueblo. Todas esas cosas que son interesantes. Ya lo creo que sí. Así que, pues bueno, ha sido un placer estar escuchando sobre esto de la ofrenda a la flor. Y nos vamos a ir, y los trajes lleneras, y los bailes típicos estos, que esto sería para seguir hablando. Ya lo creo que sí. La había entendido. Pero nos tenemos que ir unos momentos a publicidad y enseguida estamos con todos. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.